Hola y bienvenidos al curso Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y esta es la sesión 13. El tema, Aplicaciones Comunes de Gráficas Dinámicas y comenzamos. Cuando nosotros creamos una gráfica dinámica podemos identificar que se trata de un gráfico porque este contiene algunos botones de campo que aparecen en el área del gráfico. Estos botones representan los campos utilizados en la tabla dinámica y permiten realizar filtrado según el campo en cuestión. Hay que aclarar que los filtros en el gráfico funcionan igual que en las tablas dinámicas. Es decir, si nosotros aplicamos un filtro dentro de la gráfica automáticamente también la tabla se verá modificada. Vamos a realizarlo. Acá tenemos una tabla y acá tenemos una tabla dinámica. Vamos a realizar un gráfico dinámico a partir de este. Vamos a venir al menú Insertar y en Insertar buscamos Gráfico Dinámico y vamos a seleccionar el de Columnas Apiladas y vamos a darle clic en Aceptar. Notemos entonces el comportamiento que tiene nuestra gráfica dinámica. Ahora bien, notemos que acá contamos con dos botones. Estos son algunos elementos que nos van a ayudar a filtrar nuestra tabla dinámica y por ende nuestra gráfica. Entonces vamos a seleccionar acá en producto y podemos ver que podemos filtrar basado en 6 productos. Vamos a quitar acá este y vamos a colocar Antivirus, Auriculares y PC4 por mencionar algunos. Entonces vamos a darle clic en Aceptar. Veamos el comportamiento que tiene nuestra gráfica dinámica y también vamos a ver el comportamiento de nuestra tabla dinámica simultáneamente. Veamos, notemos que ahora los campos mostrados en producto son solamente para estos tres, igualmente en la tabla dinámica. Aquí le aplicamos nosotros un formato de contabilidad para poder ver elementos numéricos, de tipo moneda. Entonces, notemos en este momento que ya realizamos un filtrado, ¿verdad? Y también podemos venir y venir hacia acá y también podemos filtrar por vendedor. Vamos a poner aquí estos primeros dos y vamos a ver acá. Notemos que la tabla también ya cambió en base a los vendedores y también notemos que la gráfica cambió en base a sus vendedores y a los tres productos seleccionados. Como podemos ver en la imagen del ejercicio, hemos seleccionado de ahí algunos botones y realizado alguno de los filtros correspondientes. Ahora bien, hemos visto cómo se ha comportado la gráfica concerniente a estos cambios. Recordemos que cualquier tipo de modificación realizada en el gráfico, sean tanto alteraciones en los campos, también se verá visualizada en la tabla dinámica. Por eso, recordar que en lo que hemos practicado, el aplicar filtro directamente en el gráfico se refleja también en la tabla dinámica. Esta es una conexión que existe entre estos dos elementos. Ambos son extensión del otro. La tabla dinámica es una extensión de la gráfica dinámica y la gráfica dinámica es una extensión de la tabla dinámica. Entonces, por eso es que podemos ver nosotros el comportamiento de los diferentes elementos en cuestión. Además, podemos nosotros realizar algunos cambios en dichos elementos y, obviamente, cada uno de los componentes, pues, se va a ver modificado. Algunas características de los gráficos dinámicos que podemos observar es que, como tal, existe una regla de oro en los gráficos dinámicos en el que cualquier cambio de la tabla dinámica se refleja tanto en el gráfico como en la tabla. Los gráficos dinámicos no utilizan los subtotales. Esta es una característica que vemos acá. Ni los totales generales ni los totales por columna. Otra característica importante es que podemos aplicar la segmentación de datos tanto a la tabla como al gráfico dinámico. Y, por último, el eje Y del gráfico corresponde al área de columnas de una tabla dinámica. ¿Sí? Veamos. En este caso, estamos viendo que, en todo caso, el eje Y, ¿verdad? Obviamente son los valores concernientes a las ventas que se han realizado. Practica realizando esta gráfica y practica realizando algunos filtrados usando el botón vendedor y el botón producto. Y nos vemos en la siguiente sesión.